Bueno, pues bienvenidos todos a una sesión más de este segundo ciclo de este grupo de estudios sobre socioantropología de las emociones. Es pues un gusto saber que se han unido nuevos compañeros y pues eso definitivamente va enriqueciendo más a este grupo, ¿no? Y bueno, hoy estará con nosotros la doctora Frida Jacobo Herrera, una excelente investigadora en este campo de la antropología de las emociones en particular y que hoy pues nos compartirá esta charla, ¿no? Acerca de antropología y emociones, una dimensión desde la etnografía. Muchas gracias, Elena. Bueno, primero saludarles. Me da mucho gusto compartir el espacio hoy con todos y todas ustedes. Agradezco mucho a Selene la invitación que ya tengo un par de años o más quizá, ¿no? Más de conocernos, que ella participa en un seminario que coordino y bueno, he tenido el gusto de conocer también su investigación y su interés en este tema y pues saber que tiene este resultado, la verdad me da mucho gusto, ¿no? Entre más seminarios, foros, conferencias que sepamos y estemos fomentando para el estudio de las emociones, me parece que es muy positivo. Y además veo algunos nombres desconocidos, así que pues doblemente saludos y gracias por estar hoy aquí esta tarde en esta plática. Me presento muy brevemente antes de comenzar. Yo soy profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos, esto es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, aparte de ser docente, pues he intentado hacer investigación en el estudio de las emociones, eso lo inicié desde mi tesis doctoral. Bueno, y con el caminar de los años, pues sí, con Cristina Mazariegos, con Marco Moreno, hemos ido pensando otras estrategias metodológicas que permitan ayudarnos a entender, a registrarlas. Y hemos dado con diferentes fórmulas que, digamos, existen en la investigación cualitativa, son recurridas, son a veces unas más que otras aceptadas, pero que mirándolas desde esta perspectiva de las emociones que espero poderles compartir ahora, o les esté compartiendo, decir, bueno, aquí se puede encontrar la manera de obtenerlas. Una de ellas puede ser la autoetnografía, por ejemplo, que pasa, digamos, sí es un proceso personal, pero que justamente una etnografía, autoetnografía bien llevada, interactúa con otras narrativas. O sea, no solamente es de quien lo está viviendo en ese momento, sino justamente tiene ese mecanismo de confrontar, de encontrar que la experiencia no solamente es a nivel individual, sino que se colectiviza en cuanto la hablas, y eso también es parte de la investigación social. Y ahí, definitivamente, las emociones son claves, las emociones que puedes estar en ese momento apareciendo y que después vas a ir sistematizando y que después vas a ir encontrando como coincidencias en las diferentes personas a las que te acercas, o vas entendiendo el proceso por el cual pasas, en cómo lo viviste hoy, en cómo lo viviste hace 10 años, y cómo lo vas traduciendo a una manera más analítica de verlo. Todo ese trabajo, pues, involucra también a las emociones, y es un ejercicio interesante que a partir de la pandemia empezó a surgir con mucha fuerza. Bueno, no podemos hacer trabajo de campo, no podemos hacer investigación como estábamos acostumbradas, entonces ahora la autonografía se volvió un recurso interesante. Pero bueno, a mí me gusta, y le pongo el énfasis en esa autonografía que resalta esas emociones, que las encuentra, que las profundiza y que no se queda con la mención a una emoción, sino tratar de entender cuál es esa lógica, cuál es esa estructura que está detrás. Y bueno, y las otras dos estrategias que también hemos ido explorando, aquí Selena también me podrá ayudar con esa parte, es el relato de vida, las famosas historias de vida, en donde también, una y otra vez, cuando tenemos ese material enfrente, lo que más la atraviesa es esa emoción o esas emociones. Entonces, recordemos que nunca es una emoción por sí sola, sino siempre es un conjunto que están constantemente mostrándose. Y entonces ahí la pericia es cuáles son las que se muestran y por qué, y en dónde están y en qué momentos de la vida aparecen, y cuál es la explicación que da la persona sobre el por qué apareció. Y claro, ¿no? Y es ahí donde hacemos ese enlace, no solamente es a nivel individual, sino que va adquiriendo sentido porque formas parte de un contexto específico, porque formas parte de un sector, de la población, de un género, de una edad. Entonces, todas esas herramientas te permiten llegar más profundo. Dice, bueno, sí, tengo mi relato de vida, pero en este relato de vida voy a observar la vulnerabilidad de la mujer, pensando en el trabajo de Selene, en el proceso de conseguir trabajo y trabajo en el ámbito académico. Y entonces ya hay patrones que se van estableciendo con mucha exactitud, digamos, y eso ya nos da esas herramientas de las disciplinas sociales que nos hacen ligar lo micro con lo macro, y estar siempre en ese puente de, bueno, esas experiencias, esos relatos, esos que aparecen en los relatos, las voy a poder hacer o colocar en contextos de interacción más amplios, y entonces cobra sentido hablar desde lo individual para poder explicar lo más general. Un poco, pues sí, siempre haciendo ese enlace con lo antropológico. Y la otra estrategia son las narrativas, las narrativas que también en la investigación cualitativa aparecen, que han aparecido mucho en el campo de la salud, en la antropología médica, en la sociología médica, son herramientas muy interesantes que se han tomado para entender procesos de enfermedad, experiencia con la enfermedad, trayectorias de atención, y bueno, yo también vengo de esa especialidad de la antropología médica, por eso me resonó, y curiosamente también es un campo en donde las emociones se daban por hecho, o sea, claro que la emoción acompaña la experiencia de enfermedad, pero ¿por qué estudiarlas? No es necesario estudiarlas si están ahí y se repiten, pues justamente por eso, porque están ahí, porque se repiten, porque hacen ya también un patrón interesante que hace falta recuperar. Y entonces, pero lo que sí es que en estos ámbitos de la salud, en el estudio de la salud, se va mucho hacia el poder recuperar esa narrativa de la persona, esa narrativa que nunca es lineal, que puede venir en el tiempo, que puede reforzar una idea muchas veces, y que hace digamos extensa la entrevista, hace que la entrevista a veces pierda sentido, porque entonces quien está entrevistándose, pues su mundo y su lógica o su coherencia con la que cuenta, pues puede ir divergiéndose, o sea, como lo podemos decir, va a ir por otros puentes y caminos, y entonces, digamos, la narrativa no es una cosa sencilla, porque una vez que la tienes, pues la tarea es ordenarla, y darle sentido, secuencia, y poder identificar, entonces nuevamente existe la herramienta, pero tendríamos que poner el acento en cuáles son esas emociones que aparecen, y sobre todo en cómo van construyéndose en diferentes momentos, la emoción nunca será la misma, si nos preguntan hoy, pues no es la misma que fue ayer ni mañana, pero va adquiriendo un lenguaje, va adquiriendo propio, va adquiriendo una explicación, y todo eso, digamos, es el insumo que nos permitiría conectarlo con algo más grande, como siempre les digo, la emoción es solo el pretexto de lo que realmente queremos ver, o sea, hay algo que está más allá de la emoción, que lo que realmente nos interesa, no solamente es, por ejemplo, en el caso de mi tesis, no solamente es la envidia, sino la dinámica social que acompaña ese sentimiento, lo que permite la construcción de relaciones sociales, la importancia de las relaciones sociales, quién interactúa, cómo interactúan, entonces ese es un pretexto para hablar de una comunidad de particular, y así podemos ir entendiendo que por eso, digamos, podemos cobijar las emociones como parte de nuestros objetos de estudio y tener una mirada diferente a la psicológica, por ejemplo, donde pesará quizá más lo individual, lo cognitivo, lo terapéutico, en este sentido, en la antropología va a ser más para el intercambio de lo que está ahí, la explicación o lo que está ahí presente, y queremos conocer o indagar en ello. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hemos venido desarrollando, tratar de evidenciar, de visibilizar, cómo en todas estas estrategias que ahora les conté, están presentes las emociones y que las podemos ir capturando, registrando y después pasando por un análisis más detallado, pero que ya no es ese que da por sentado que las cosas son o que no hay que ponerle concepto, porque entendemos y hablamos el mismo discurso emocional. De alguna forma sí, y eso es lo que nos hace conectarnos, pero lo importante sería el encontrar los contextos particulares, sociales, culturales, que nos ayuden a comprender por qué en ese momento se expresa, por qué en ese momento se identifica, y qué quiere decir, cuál es esa lógica que está detrás. Bueno, a modo de apertura, en esta como primera ronda, sin duda ha sido un texto bastante interesante, y ahora escucharla justamente creo que viene a nutrir como las diferentes lecturas que hemos venido haciendo en este grupo justamente en torno a cómo es que en esta historia reciente de las ciencias sociales, en particular la antropología y la sociología, han retomado justamente esta dimensión afectiva de lo social, lo que se conoce comúnmente como afectos, emociones, pasiones, sentimientos, que también hay todo un debate ahí, pero pues vamos también como paso a pasito, entonces creo que eso sin duda es bastante interesante, y justamente parte de las reflexiones que han despertado este espacio tiene que ver con estos retos metodológicos al momento de estudiar una emoción en particular, o esto que usted decía, ¿no?, de cómo las emociones del investigador están en todo momento en este proceso de la investigación misma, ¿no? Entonces, justamente este nuevo planteamiento, ¿no?, o premisas de las que parte el giro afectivo, pues justamente vienen a plantear una redefinición de este acto de conocer, ¿no? Y como lo mencionaba usted, ¿no?, ese conocer al otro implica conocernos a nosotros mismos al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso es, creo yo, bastante, bastante interesante, y pues justamente aquí es en donde se abren estas propuestas, pistas, ¿no?, rutas metodológicas que ayudan, ¿no?, a desmantelar ciertas ideas, ¿no?, que se tenían acerca de las emociones en particular, ¿no?, desde esta perspectiva de verlas como asuntos muy íntimos, privados y de la mente, ¿no?, y por el contrario, como usted lo acaba de mencionar, pues están vinculadas en todo el orden social, ¿no?, en nuestras relaciones con los objetos, instituciones, ¿no?, y que justamente, pues, las emociones hablan mucho, ¿no?, de lo social, y creo que ahí es en donde se abre este camino, y, pues, la etnografía sin duda es un recurso metodológico importante, ¿no?, en el sentido de que, pues, en sí parte de ciertos recursos emocionales, ¿no?, como la empatía, la conexión, esa preocupación por el otro que se va a conocer, pero que sin duda el contexto, el contexto actual, pues, plantea diferentes, como redefiniciones o relecturas, ¿no?, por como usted lo acaba de decir, el ejemplo de la pandemia, ¿no?, que ya no hay interacción cara a cara, la cuestión académica en torno a estas políticas de entregar en tiempos, en formas, con ciertas características, ¿no?, entonces va reduciendo cada vez más como esa ampliación que tiene el investigador de tal vez abordar hasta con mayor profundidad cierto fenómeno, ¿no?, entonces creo que eso también va, pues, a influir en la manera en la que hacemos investigación y, pues, las posibilidades que se abren, ¿no?, pero sin duda es, este, pues, importante tomarlo en cuenta. Y, bueno, aquí dejaré esta primera participación y ahora le cedería la palabra a Rosy Aguilar. Adelante. Buenas tardes. Bueno, muy agradecida por la que me incluyeron. Este, yo estoy haciendo una investigación sobre los maestros normalistas y en cuanto a su relación, yo le estoy llamando a dinamización colaborativa, que son estas relaciones en las que ellos, en la vida cotidiana se llevan a cabo y, pero que ejercen una influencia de unos a otros, este, a veces positiva, a veces negativa, llena de emociones, este, y también en entornos muy cerrados. El normalismo ha sido como un, como una manera de ser para todos los maestros y como estamos en las escuelas normales, hay cierta formación que se enseña también en cuanto también a las emociones y los valores. Bueno, yo estoy investigando eso. Me llamó mucho la atención lo que usted menciona, doctora Frida, respecto a describirse, uno como investigador, en estas entrevistas, pues, obviamente yo estoy sintiendo cosas. Usted hablaba de un entretejido, yo soy tejedora también, entonces entiendo eso, escogí uno los hilos, ¿verdad? Pero me gustaría saber cómo, cómo puedo yo describirme a mí en el proceso, porque, bueno, estoy atenta a lo que me dicen los otros, pero yo también sé cosas, porque soy parte de la escuela, de las escuelas. Entonces, sé algunas cosas ya que me causan así, pues, algunas molestia, otras, este, emoción, no sé, ¿cómo se describe a la hora de narrarse? Cuando ya estás en la narrativa, o sea, ¿tú cómo te presentas a ti mismo, el investigador, o cómo te cuentas? Si me puede ayudar. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por integrarme a estas, bueno, a este seminario, que para mí es como un pilar bastante importante, ahora que estoy trabajando, ya de manera un poco más sistemática en mi proceso de tesis para obtener la licenciatura en antropología física. Entonces, justo, bueno, mi tesis trata sobre, bueno, mi pregunta de investigación es ¿cuáles son los sentimientos, emociones y pensamientos que tienen un grupo de mochileros, estos nómadas digitales o mochileros, como se están llamando, respecto a las experiencias de percepción corporal que tienen, O sea, ¿cómo las emociones, digamos, bueno, más o menos la pregunta es así, pero ¿cómo están representando, o no sé qué palabra utilizar, esas emociones en su cuerpo, y claro que me hace mucho ruido también esta cuestión de, bueno, yo tuve como ya un proceso de campo hace algunas semanas, más bien, vengo como regresando, es como mi primer contacto con estas personas, pero claro, o sea, como están enunciando, pues sí uno siente muchas cosas, incluso al momento de estar ahí haciendo como esta observación participante, el trabajo etnográfico, pues uno siente un montón de cosas, ¿no? O sea, y claro que sientes miedo, o sea, el mismo miedo que te están refiriendo, ¿no? Pues es que yo sentí miedo cuando iba, cuando salí a viajar, ¿no? O este, o están pasando como procesos de duelo amoroso, entonces, o sea, y son cosas con las que uno se identifica, pero ¿qué tanto, o sea, qué tanto uno puede como, justo me llamaba la atención en este texto que subieron en la, en la, en el drive, este, estos seminarios y talleres que se hacen, ¿no? Y entonces de repente pareciera que, que los seminarios son ahí como una especie de, de, como le, de sesiones grupales, ¿no? Porque entonces uno ya no sabe muy bien, este, justo eso, ¿no? Como que diferenciar entre lo que, o sea, cómo narro yo, lo que estoy sintiendo, cómo narran mis sujetos, a los que estoy entrevistando, o a los que estoy observando, o sea, ¿cuál es esa línea, no? Porque yo, yo como investigador, pues siento un montón de cosas también, ¿no? Entonces, este, no tengo así como una pregunta específica, sino más bien, a mí lo que me inquieta mucho es, es el registro, ¿no? O sea, yo registro tal cual lo escucho, digamos, no sé, haciendo, ayudándome de medios digitales, no sé, y luego también, este, bueno, escuchando como la, lo que, lo que dice doctora, es esta cuestión de, ay, se me, se me fue la idea, perdón, este, sí, o sea, cómo, cómo registro justo eso, ¿no? O sea, cómo registro lo que me están diciendo y cómo me considero yo parte, creo que es un poco con lo que dice también la, la compañera Rosy, ¿no? O sea, cómo yo doy cuenta de mí, de mis, de mis emociones, de mis sentimientos, ¿no? de lo que pienso en la investigación, porque, este, también me he documentado de personas que han escrito que viajan y entonces, este, dicen, bueno, pues es que no todas las personas te caen bien, ¿no? Sí, claro, cuando uno está viajando, pues no todas las personas, o cuando está haciendo trabajo de campo, pues no todas las personas te caen bien, pero cómo lo pones eso, ¿no? O sea, cómo lo escribes, este, o bueno, que, no sé, te enamoraste de una persona, ¿no? Pero, claro, como investigador, pues cómo es eso posible, ¿no? Entonces, o sea, cómo, cómo hace referencia a eso que a ti te hace como ruido y que al final que vas a entregar un trabajo para titular o para lo que sea, para publicarlo, y es esta cuestión que también viene en el texto, ¿no? O sea, cómo la academia puede poner como límites a decir, a ver, esto no es objetivo, ¿no? Porque entra ya la subjetividad y entonces, pues muchas gracias por sus preguntas y por compartir sus temas de investigación que son muy, muy interesantes y justo, ¿no? Yo creo que si hay una acercamiento a las emociones en este momento no es gratuito, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí habla del contexto histórico que nos está tocando vivir en México y en, bueno, y en el mundo en general, en Latinoamérica y que nos ha hecho voltear hacia ellas como algo que ya no es posible no observar, ¿no? O sea, eso para mí, o sea, que ustedes estén aquí hoy me habla de la importancia de estos temas y que van cambiando no solamente lo que estudiamos sino cómo estudiamos, ¿no? Donde podemos justo, ¿no? O es decir, tener un registro de lo que nosotros mismos sentimos en el trabajo de campo sin tener ese temor, ¿no? Esa sombra que nos acecha siempre de, bueno, pero eso es privado, eso es hacia otro libro y otro cuaderno, no el cuaderno donde llevas tus datos, ¿no? Creo que ese es un primer punto que me resuena y es importante no olvidar, ¿no? Y luego, respecto a cómo se habla o cómo se habla de una misma, de uno mismo, ¿no? Yo creo que, sí, es un debate importante porque como les decía, no se trata de reconstruir tu vida, ¿no? No se trata de que seas el centro de la investigación, sino como bien señalaba Selene hace rato, ¿no? Sino tener que, como primera característica de la interacción en investigación es la empatía, ¿no? Es la comprensión y eso te lo da, digamos, el saber también distinguir quién eres y mostrar, ¿no? Mucho de lo que hemos venido reflexionando sobre este tema tiene que ver con justamente recuperar la subjetividad, pero una subjetividad entendida, no como lo opuesto a la objetividad, sino como esa subjetividad que también está construida en esos contextos sociosociales y políticos, ¿no? Y entonces desde esa subjetividad se puede hablar y posicionarse, o sea, tú puedes posicionarte frente a lo que estás investigando, claro que tú lo eliges por una razón y esa razón se tiene que conocer, ¿no? o sea, yo creo que ese es el punto central, si me preguntas cómo lo escribes diciendo, bueno, pues yo elegí el tema por esto y a lo mejor porque te atraviesa personalmente una experiencia o porque te molesta lo que estás observando y lo quieres dar a conocer y analizar, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de hacerte presente es esa posición o es así, el situarte, pues, ¿no? en ese contexto en el que elegiste la investigación, lo mismo con César, ¿no? Bueno, pues lo eliges porque hay algo ahí que también te habla de ti y que tienes de alguna manera que transparentar o que dar a conocer en el texto. Entonces, yo creo que se puede ir intercalando, ¿no? Hablando justo cómo se va tejiendo, pues, puedes ir intercalando o, no sé, por ejemplo, una estrategia que yo les paso a mis estudiantes es, igual puedes hacer un texto inicial donde tú hablas de esa primera experiencia, ¿no? O sea, olvidándonos si va a ser la introducción o parte de un capítulo o si va a estar o no dentro del texto final, pero ese primer ejercicio de reconocimiento de lo que te ha pasado desde la motivación para estudiarlo hasta lo que te sucedió durante el trayecto, es importante registrarlo y escribirlo y ahí no tienes esa presión de hacerlo con las palabras rimbombantes académicas, ¿no? Lo puedes hacer en un estilo más libre, más narrativo, más suelto y después ese material no es perdido, ese material en algún momento te dará una dirección, ¿no? Y vas a descubrir, justamente ese es el punto, ¿no? Ese material te hace descubrir a lo mejor mucho tiempo después o a lo mejor muy inmediato alguna otra cosa que dejaste de ver, pero si lo mantienes escrito y después vas a recurrir y vas a decir, ah, claro, en este momento tan álgido por la entrevista, por el tema, llegué a esta conclusión, ¿no? O sea, y entonces vas teniendo una trayectoria interesante que yo diría, esa sería mi primera recomendación, decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo y qué me ha pasado en ello? Y dejarlo, sí, lo vamos a dejar ahí y después, créanme que lo que he visto con algunas tesis que me ha tocado acompañar, después aparece y justo la introducción suele ser un lugar muy importante para ello, ¿no? O sea, en el relato de decir, bueno, llegué aquí por ello, construí mi investigación de esta forma porque nunca es fácil, ¿no? Como bien decían, puede ser que alguien con el que iniciaste muy feliz la relación al final lo haya decidido ya no darte entrevistas, ¿no? O sea, tienes toda una trayectoria que te va acompañando y que al final sí tiene sentido en tu texto, ¿no? Al final sí logra ocupar un lugar y que como lector pues también se agradece, dices, bueno, ok, ya entendí esta dinámica o ya entendí también por dónde va, se hacen textos también de alguna forma más honestos, ¿no? En el sentido de que te posicionas y estás ahí y tienes algo que decir por experiencia propia o por la construcción de la experiencia en conjunto. Bueno, creo que eso eso espero ayudarles a ambos y además también es de relevancia esto que decías, la identificación con el otro, pues obviamente ahí vas a estar identificándote para bien o para mal, porque también es mentira que siempre es hacia bien, ¿no? También puede haber cierto motivo de molestia. Y la otra parte solo que quería comentar es esto que señalaban sobre los seminarios y los talleres que hemos organizado. sí, en efecto, nos ha pasado que se convierten en espacios de poder hablar de temas que normalmente no puedes hablar o que no sabes colocar en dónde. Hemos encontrado que muchos colegas, muchas colegas tienen que ir después a terapia, hacer grupos de apoyo, ¿no? o sea, como que se crean muy, o sea, sí, se necesita hablar de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, sí, sí, se han vuelto en ese sentido terapéuticos o más bien nos han prendido las alarmas de, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de nuestra formación hace falta ese acompañamiento y ese cuidado? ¿no? Que asumimos como, bueno, pues eres investigadora social, pues, pero es tan dura la realidad que nos toca enfrentar que pues también hace falta una parte de cuidado importante que se queda ahí, ¿no? Incluso, y eso en textos también de sociología norteamericana, por ejemplo, le dicen el registro oculto de las emociones, ¿no? Toda esa parte que está ahí y que hace que muchas veces o cambies de tema, cambies de lugar o cambies de carrera, ¿no? Porque si es real que también ha habido casos de, no, pues, yo ya no quise nunca más volver a trabajar este tema y me fui a otra cosa. Entonces, digamos, sí habla de una necesidad importante de cuidados y de encontrar momentos de poder externar todo lo que estás viviendo y en eso de externar pues ahí se puede ir decidiendo, no quiere decir que todas las tesis tengan que hablar sobre ese proceso, pero bueno, sí tener ese espacio donde se pueda ser un poco más libre y incluso también hemos descubierto que en el momento en que tú muestras o malestar o incertidumbre o rabia o temor las demás colegas o los colegas se ven identificados y responden afirmativamente que les ha pasado eso y el solo hecho de saber que alguien más vivió esa experiencia hace que tengas libertad para cambiar el tema o para profundizarlo y decir, ah, bueno, entonces no estoy tan mal, no es que no hice raportes sino es por todo lo que está alrededor, entonces también partimos de la idea de que esa comunicación se vuelve aparte de terapéutica muy buena para la elaboración de proyectos, entonces ahí hay otro punto interesante de qué se podría hacer incluso en la misma formación, o sea, no esperar a que estemos haciendo un doctorado o que ya seamos investigadoras sino durante la misma formación antropológica introducir ya estos momentos para que puedan responder a ellos y saber qué hacer con eso y no darse por vencido o decir, no, pues ya mejor esto no es lo mío bueno, puede ser, pero digamos en escucha y ayuda podríamos cambiarlo bueno, eso sería Gracias doctora sí, sin duda es todo un reto a mí me pasó lo mismo de cómo describir así como esas mismas emociones digo, no lo pude hacer como yo hubiera querido porque sí tuve como estas trabas de, me acuerdo que cuando mandé el primer borrador es que no me interesa saber qué dice Selene o qué siente Selene, ¿no? Yo quiero saber qué dice la entrevistada entonces eso la verdad es que llegó hasta conflictuarme me sentí muy frustrada de entonces ¿cómo le hago? ¿no? si es un estudio de las emociones lo que yo venía leyendo, ¿no? entonces esas como todavía obstáculos ¿no? de la objetividad y la cientificidad de nuestros trabajos también conlleva un proceso de gestión emocional de controlarnos de calmarnos ¿no? porque pues sí sin duda es bastante estresante y por ejemplo todos esos momentos que viví de frustración en mi tesis no aparecen ¿no? pero creo que sí es bastante interesante ¿no? y bueno ahora le voy a ceder la palabra a Luis Fernando y posteriormente a Marcos para que la doctora pueda contestar sus preguntas si es que tuvieran adelante sí gracias buenas tardes a todos me escuchan y todas y todes perfecto mire este el comentario pregunta este que tiene su servidor gira en torno a que estoy diseñando una una investigación para poder postular al doctorado y precisamente el título pues me pareció interesante porque yo quisiera abordar un grupo etario que es específicamente adultos mayores porque creo que bueno estamos viviendo en la historia reciente un periodo por demás emocional yo provengo este del del área de las cosas públicas ¿no? salir a charlar a platicar a encontrar el conocimiento con la gente con la otra edad y en este sentido este pues me acerqué a la pienso que estamos viviendo un momento de liminalidad ¿no? quienes hemos perdido a familiares seres muy queridos ¿no? a causa de este confinamiento pues pienso que nos quedamos como en una especie de duelo suspendido ¿no? y al y al estar en esta manera de duelo suspendido creo que también se suspenden otras otras cosas ¿no? como las emociones en este sentido ¿no? entonces creo pues entré por una parte por la liminalidad ¿sí? porque creo que estamos así liminales ¿qué somos? somos viudos somos este perdimos huérfanos este creo que no hemos podido acceder a la otra parte de reconocimiento social por este duelo suspendido entonces me parece creo este necesario etnografiar estos momentos donde millones de personas no miles de personas aquí en México se quedaron así suspendidos ¿no? este precisamente por el duelo claramente pues se empieza a levantar el confinamiento y estas emociones se empiezan a manifestar quizás de una manera brusca pienso inmediatamente en los sucesos de Querétaro o pienso en los contextos laborales ¿no? o pienso incluso hasta en la guerra ruso-ucraniana ¿no? y me parece que tiene que ver por lo tanto pues con un problema que gira en torno a estas suspensiones donde las emociones ¿no? más porque vivimos en un país demasiado emocional se enfrentan precisamente a este logos cartesiano occidental europeo ¿no? donde claramente me parece que se salen chispas de esta pues relación dialéctica entre emoción y este y logos europeo ¿no? entonces claramente me encuentro este este taller este seminario porque mi intento es precisamente pues encontrar alguna propuesta teórica que me ayude a definir pues el proyecto que yo estoy realizando con personas adultos este adultos mayores ¿no? entonces pues eso es lo que yo intento buscar ayudas ¿no? sugerencias ¿no? para que yo pueda pues diseñar al menos teóricamente este este problema de las emociones que al no ser un grupo etario como los jóvenes que los manifiestan en redes sociales y que nosotros podemos ir rastreando ¿no? en una etnografía digital sino que son un grupo claramente apartado como los adultos mayores que muchas veces no me interesan adultos mayores de una clase media lo mejor favorecida ¿no? sino de grupos claramente pues más desfavorecidos en donde esta manifestación de las emociones pues se queda digo para decirlo con la pintura ¿no? de Edward Munch este como un grito desesperado ¿no? eso es lo que me interesa precisamente de este de este taller de la antropología de las emociones este este doctora este Frida y Selene gracias hola este igual un gusto esta primera participación en este seminario la verdad es que me gustó mucho la pues esta exploración ¿no? metodológica que de alguna otra manera me quedo un poco con la inquietud de lo que pasa cuando recibimos en la formación antropológica cursos de etnografía y en general de diario de campo y esas cosas ¿no? que es ok ya no llegamos en blanco a un lugar sino llegamos con un protocolo pero después llegamos a nuestro lugar donde tenemos que escribir y ahí es donde de plano ya es como estamos en blanco ¿no? o sea tienes toda la información y creo que nos hace falta ahí un poco más de profundizar en cómo analizamos esos datos ¿no? entonces bueno ya creo que respondías un poco lo que iba a preguntar sobre estas otras estrategias o metodologías ¿no? de qué hacemos después de que ya saliste del campo ¿no? ¿qué sigue el plazo? a ver ¿no? esta que dices escribir un texto inicial de reconocimiento me parece como maravillosa pero si tienes ahí otra guardada en el cajón desastre de cómo más podemos seguir dando pasitos en la escritura de un texto me parece sería maravillosa sobre el texto que nos compartiste y un poco igual como pensando como en mis clases y demás tengo un poco la inquietud de cuando enunciamos o decimos que no tenemos herramientas los antropólogos para atender estas situaciones como de catarsis o de dolor yo creo que incluso se vuelven en cierta medida también limitantes para cuando llegamos con un protocolo de investigación a la academia que te digan seguramente no tienes herramientas para trabajar temas dolorosos yo particularmente en algún momento de mi carrera la recibí en un primer momento trabajé sobre cómo los familiares de víctimas de desaparición forzada se apropian del espacio para visibilizar sus exigencias en función de tácticas y estrategias de aprovechar la oportunidad para eso y muchas veces en las entrevistas surge precisamente toda esta emocionalidad y estas pues sí cómo las personas a través de esa trayectoria van reconociendo cómo vivieron esa emoción y a la vez cómo qué era lo que pensaban que es precisamente a lo que nos estás invitando cómo identificar pues la emoción como pretexto y esto es todo lo que está detrás pero justo estoy pensando que también cuando decimos este tipo de cosas como que los antropólogos no tenemos las herramientas yo creo que también debería ser una invitación a pensar precisamente en qué herramientas nos dota nuestro contexto social o cultural para atender esas necesidades porque creo que dejando de lado un poco la etiqueta de antropólogos somos personas que de alguna otra manera nos dicen qué hacer cuando una persona está llorando te acercas no te alejas nuestra cultura afectiva nos dice cómo reaccionas ante el duelo ante la muerte que te avisan que alguien va a tener un bebé etcétera o sea me parece que este trabajo también nos debería permitir decir ok la psicología tiene unas vamos a decirlo unas normas y ponerle universales sobre cómo deberíamos tratar adecuadamente a una persona pero creo que estaría bien tenerlas conscientes tenerlas ahí como como anotadas también pensando en que no queremos ir a dañar a las personas pero también ser conscientes de que también somos personas que hemos sido dotados de herramientas y estrategias culturalmente mínimo para acercarnos y yo creo que la invitación o un poco lo que me llevó a pensar este texto fue pensar en eso ¿no? cómo 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 hacemos conscientes esas propias herramientas con las cuales nos acercamos a las demás cómo las narramos pero también me llevan la atención a no limitarnos o no pensar que estamos faltos de algo ¿no? sino precisamente nuestra cultura ya nos dotó de algo y enunciarlo también estaría como 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 genial ¿no? pues un poco esas dos cosas ¿no? la reflexión y la otra la pregunta ¿qué hacemos con el campo? en fin muchas gracias y un placer pues muchas gracias a ambos pues sí muy buenas las reflexiones yo Luis te diría comparto contigo esa esa preocupación ¿no? y como les decía pues no me parece gratuito que estemos hablando de emociones en un momento como este ¿no? en donde pues sí o hay un rompimiento o una crisis donde pues hace más que evidente y que además ya tiene tiene tiempo ¿no? podríamos decir que este surgimiento de las emociones y ese reconocimiento de las emociones pues ya tiene tiempo tan es así que lo van acompañando discursos terapéuticos ¿no? y en cómo utilizamos el lenguaje por ejemplo para referirnos a nuestras emociones y las vamos patologizando y las vamos ¿no? también poniendo en género ¿no? y si las mujeres esto y los hombres esto vamos haciendo bastante más clara esta separación y este supuesto entendimiento de las emociones ¿no? y como dirá Eva y Luz pues realmente las emociones en el momento en que las convertimos en ese lenguaje se vuelven casi incomprensibles ¿no? porque van más allá del lenguaje ¿no? o sea son tan tan complejas ¿no? que de pronto estos discursos terapéuticos chocan pero es verdad ¿no? o sea por un lado tenemos ese acompañamiento digo yo que lo podemos encontrar y por el otro están estas explosiones o expresiones de la emocionalidad que de pronto parecen no tener un camino o un control ¿no? que nos habla también de un malestar que pues está ahí y que habría que atender ¿no? yo también creo que pues sí son momentos difíciles y que y que van a darnos mucho por donde ¿no? este por eso yo creo que la importancia pues sí esto que decían de que decía Rosy aquí en el chat ¿no? como el humanizar la investigación o el el humanizarnos ¿no? un poco también compartiendo con Marcos lo que dice bueno pues sí claro que tenemos muchas herramientas con las que vivimos nuestro día a día y que estamos constantemente ahí tratando de pues pues sí de poner en práctica y en marcha a veces funciona a veces no te puedo compartir con colegas con las que he trabajado estos temas que algunas de ellas provienen de la psicología una cosa básica que tampoco nunca nos enseñan es cuando haces una entrevista también tienes la obligación de cerrar la entrevista ¿no? el dar un espacio para cerrar para hablar de algo en particular o darle el tiempo para que termine de expresar la idea ¿no? es un poco ejercitar ese escucha de otra forma ¿no? o sea también tiene que ver con pues como está construido nuestro sistema educativo ¿no? como tenemos prisa siempre para todo y entonces vamos perdiendo esa parte de la comunicación básica ¿no? entonces sí creo que son son muchas cosas que por eso señalábamos en el texto ahí también se van construyendo regímenes emocionales dentro de la academia que te dicen cómo actuar y que bueno desafortunadamente pues con los tiempos pues pocas veces tenemos la oportunidad de realmente dedicárselo y hacerlo pues desde esta parte más humana ¿no? que sí que es el cuidado tanto de nosotros como académicos como también el cuidado de la persona que te está en ese momento abriendo una historia dándote a conocer un evento difícil o no tiene que ser difícil cualquier tipo de evento que uno comparte pues siempre tiene que estar al resguardo de y no es solamente para obtener lo que necesitabas de información para tu tesis o tu trabajo entonces sí yo creo que y volvemos a lo mismo es dentro de este mismo contexto complejo que nos ha ido también pues haciendo producciones académicas un poco más este como podríamos decir robotizadas ¿no? y de ambos lados pensando que somos robots y los que están enfrente también ignorando la parte afectiva y bueno y respecto a si tengo otras estrategias híjole bueno pues eso yo creo que yo creo que la escritura ha sido por lo menos en nuestros talleres una herramienta fundamental tanto desde inicio como de durante todo el proceso ¿no? o sea les hemos pedido que inicien trabajando un relato muy libre sobre por qué llegaron ahí muy breve y después cuando inician la investigación y están ahí que hagan otro ¿no? o muchas veces no necesariamente tiene que ver con el tema de la investigación si no les hemos proporcionado detonadores para la escritura ¿no? así un poco trabajando como se trabaja cuando quieres ser escritor o te interesa la literatura para justamente explorar emociones ¿no? si es bueno te doy un tema libre o que tenga en relación con lo que estás investigando y tratar de hacer que la pluma te ayude un poco a pues sí canalizar lo que está sucediendo y que ese y que ese material después te ayudará a generar nuevas preguntas ¿no? o sea siempre digamos esa yo creo que es otra característica de la investigación cualitativa ¿no? o sea no es suficiente una o dos entrevistas sino que siempre hay que tratar de ir un poco más profundo a partir de lo que ya has revisado de lo que obtuviste y bueno pues a lo mejor eso ¿no? de detonarte a ti una pluma más libre te ayuda después a regresar a ese dato a esa entrevista que estás analizando se me ocurre que por ahí digo lo que hemos hecho con los talleres te puedo recomendar ahora ahí voy Selena tú me dices había otras manos por ahí sí 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 bueno antes de avanzar a las siguientes participaciones nada más quería comentarle a Luis Fernando de lo que mencionó sobre su trabajo sobre personas adultas mayores no comprendí bien si lo estaba haciendo en internet pero si es así en algunas lecturas que hemos visto sobre emociones redes sociales ¿no? este como tipo de plataformas en algunas lecturas en algunas lecturas encontramos reflexiones interesantes acerca de la etnografía sensorial de Sarah Pink pienso que ella podría ser un referente para tu trabajo de investigación en términos como más metodológicos ¿no? no sé para abordarlo solamente quería agregar eso y bueno entonces ahora le cedería la palabra Giovanni después Paola y Fernando porque son las últimas tres participaciones a reserva de que alguien más quiera participar ¿no? entonces adelante Giovanni muchas gracias bueno buenas noches a todas todos bueno pues doctora me gustó como su exposición y aparte el texto creo que es bastante digerible y va también como al grano ¿no? un poco las preguntas que yo tenía pues ya las fue como contestando sobre todo esta cuestión como metodológica ¿no? inclusive como lo como lo nombra George Devereux usted mismo lo cita ¿no? la ansiedad del método sí pues aunque en en mi formación creo que toda esta cuestión de las emociones no fue como mucho tocado ni en términos metodológicos ni en términos teóricos solamente cuando abordamos ciertas cuestiones que tienen que ver con la antropología del cuerpo y específicamente con David Libretón y quizá con Sara Ahmed fue como lo que yo me quedé ¿no? pero pues me parece como muy chida como la propuesta de que se puede estudiar las emociones pero al mismo tiempo las emociones pueden ser como un par de aguas para nosotros mismos mismos como investigadores no sé un poco me preguntaba si usted cree que pues esta idea como de de posicionarnos a partir de nuestras emociones podría ser también como un par de aguas para seguir apoyando o seguir como promoviendo ciertos protocolos para trabajo de campo o inclusive ciertos lineamientos éticos de cómo proceder lo digo un poco porque al menos en mi experiencia como formación metodológica en sí como toda mi formación metodológica fue desde como los parámetros de Rosana Guber creo que aquí en el colegio de antropología social de la UAP les gusta mucho Rosana Guber y si se leía a otros autores la cuestión de la reflexibilidad creo que puede ir muy acompañada de ser reflexivo con los afectos de a quienes entrevistamos y nuestros propios afectos pero creo que solamente se limitaron a eso y algo que pese a que siempre se habla de la reflexibilidad nunca se habló de la violencia en trabajo de campo y un poco lo digo como anécdotas que un montón de compañeras o compañeros hemos tenido en campo sobre todo compañeras con la cuestión del acoso igual a mí alguna vez me pasó con una investigadora estuvimos haciendo prácticas de campo en lo que en una bueno no recuerdo cómo se llamaba el municipio pero está dentro de una cosa que aquí en Puebla le llaman el triángulo rojo que es como ese lugar en donde se da mucho el huachicol y enfrentamientos pues de esas mismas bandas que pues trafican petróleo bueno en general no nada más es gas o gasolina sino pues ya también le han entrado otras cosas pero pues sí es una zona un poco violenta y conflictiva y son cosas así como de que pues vas pasando o vas caminando y te chiflan o te hablan o te agreden al menos verbalmente y tú no puedes hacer nada o no sabes ni cómo proceder ni cómo actuar y es algo que en términos como afectivos pues queda un registro ahí bastante incómodo también me llegó a pasar como que en una haciendo como la el registro de de la fiesta patronal pues después de que ya matan al toro y toda esta cuestión que igual como el presencial como es como pasear al toro por alrededor de la de la iglesia de cómo lo matan en frente de la iglesia al menos para mí si fue como en términos emocionales muy impactante ¿no? pese a que mi familia pues toda mi familia materna viene de un ámbito rural pues al menos yo ya creciendo como en la ciudad no no había tocado como vivir esa experiencia pero no nada más es eso sino que ya una vez que se mata el toro y toda esta cuestión y hay que ir a limpiar como las vísceras al río pues aquí fue como esta división genérica ¿no? pues las chicas se van a quedar a hacer registro con las señoras que están haciendo el mole y los chicos pues se van a ir al río ¿no? a ayudar a la hacer como esta observación participante con los hombres que van a limpiar las vísceras y fue como una experiencia por lo menos para mí muy muy incómoda muy violenta porque básicamente las este pues estas personas estos hombres que estaban haciendo toda la limpieza de las vísceras nos querían empedar o sea pero nos querían emborrachar ir a cada rato como que toma que toma y nos daban como cerveza tras cerveza el compañero con el que estaba pues ya nada más lo que hacíamos era como cuando no se daban cuenta la tirábamos y ya según la guardábamos o le decíamos no es que ya no queremos más y si se ponían como en un plan bastante incómodo para después empezar como a proceder oigan y díganos como los nombres de sus compañeras o sea así fue como un proceso bastante incómodo que pues creo que al menos a nivel afectivo quedó un registro ahí que puede ser como material para poder seguir como justificando pues yo creo ¿no? no sé pues proponer como ciertos protocolos ¿no? porque si bien existe como esta relación de poder en el trabajo de campo por parte de los investigadores pues creo que la relación de poder no siempre está desde él o la investigadora hacia los informantes estaba ayer revisando el texto y me gustó muchísimo sobre todo porque me resonó mucho yo investigo cuestiones de violencia de género y enfocado a los feminicidios y a partir de ahí decía bueno siempre se ha o sea se me ha complicado el poder plasmar las emociones que surgen desde una vivencia de estar en contacto ¿no? con estas noticias con imágenes con testimonios ¿no? y entonces la pregunta siempre ha estado muy enfocada a cómo plasmo esas emociones sin que sea como en esta cuestión académica de en un capítulo mi vivencia y punto ¿no? sino esta sutileza de que en cada uno de los casos que he podido ver pues hay emociones que se mueven y no solo mía sino por ejemplo de informantes cada que haces una pregunta pues esto mueve ciertas emociones ¿no? y que son fuertes pero me parece que son fundamentales de de hablarlo de plasmarlo de ponerlo ahí en el papel ¿no? porque bueno también hablar de violencia desde datos duros pues puede ser una vía pero a mí me interesa mucho el impacto que puede generar ciertas imágenes por ejemplo de feminicidio y también es el pensar que las emociones también se pueden capitalizar ¿no? por ejemplo desde la nota roja y de repente me cuestiono estaré inmersa en esta lógica mercantilista también ¿no? de cómo es que por ejemplo se busca generar un cierto miedo fobias terror asco y pareciera que es como circular este tipo de emociones pero también se puede salir de ese círculo para pensar en movimientos ¿no? siempre recurro al caso por ejemplo de un feminicidio muy reconocido de Ingrid Escamilla que del miedo y el horror que generó también surgió una indignación y eso movió ¿no? movió movilizó no a todos y a todas pero sí a ciertos grupos que están más cercanos a cuestionarse las imágenes ¿no? entonces se sale por ejemplo de esta circularidad de cómo se producen también las emociones socialmente entonces creo que es importante pero bueno pues ahí estoy como en esta cuestión de indagación ¿no? me parece muy pertinente lo que has venido a decir en esta sesión y bueno yo más que nada pues agradecerte y ya esto sería todo muchas gracias y adelante Fernando sí ¿qué tal? buenas noches yo quiero hacer un par de preguntas así muy puntuales también sé que ya está algo tarde y demás bueno y primero que todo quiero agradecer también por la oportunidad del espacio porque realmente he aprendido muchísimo ahí surgen muchas cuestiones relacionadas con cuestiones que yo ya he investigado que estoy haciendo ahorita en estos momentos pero quiero solamente apuntar a dos de ellas una es que en el texto tú alcanzas a comentar sobre un concepto que es de Dimitri Spencer de reflexividad emocional entonces si de pronto podrías hablar un poco más de ese concepto me quedó sonando mucho y justo tiene que ver con algo que estaba comentando ahorita Giovanni es que yo estaba pensando esta reflexividad a partir de Rosana Gugger pero creo que acá se trata como desde otro como por otro lado tal vez es como mi intuición y más aún lo estaba pensando porque una de las cuestiones que en las cuales se centra Rosana Gugger tiene que ver como dar cuenta de esa reflexividad propia pero también de la persona con la cual se está conversando y de algún momento y de alguna manera también como cierta reflexividad en la forma como las personas interactúan interactuamos en campo entonces yo pensaba de cómo dar cuenta de esa emocionalidad que se construye justo en ese momento que se está conversando con la cual se está compartiendo tiempo que no es tanto entonces en este caso como esas dinámicas sociales de la emoción en el campo ni solamente las emociones que sentimos y que estamos experimentando en ese momento en campo sino como se crea cierto tipo de relacionalidad emocional cuando estamos hablando con algunas personas pasa mucho en campo que hay personas con las cuales tenemos más afinidad otras definitivamente no entonces eso de alguna manera también impactando no solamente la escritura que va a ser más adelante o la forma como estamos produciendo conocimiento sino ahí mismo la forma como estamos en campo a veces podemos sentir cierto tipo de incomodidad días en los que Felipe Antino dice bueno esto fue un mal día otros días que va a ser todo lo contrario entonces me sonaba mucho este concepto de reflexividad emocional en relación con con este concepto de reflexividad reflexividad de razón agúberis bueno si podrías hablar un poco más de eso el otro comentario va más que todo referido a que por ahora estamos digamos como considerando o hablando de etnografía en términos sobre todo de escritura entonces yo pensaba cómo dar cuenta de lo emocional en otro tipo de registros en otras formas de producción de conocimiento que no necesariamente pase por la escritura si de pronto tienes alguna referencia o si puedes comentar sobre eso a mí me llamaría mucho la atención y lo otro tiene que ver con ahorita que se está hablando con lo que implica toda esta cuestión de estar en campo y a veces no dar cuenta incluso de un cierto tipo de formas de cuidado de lo que implica estar en campo y demás que está muy relacionado como a veces en la misma antropología bueno yo también estoy en la geografía yo soy geógrafo de hecho de profesión no se suele hablar entonces vamos al campo y simplemente nos encontramos con cierto tipo de desafíos retos y demás que durante toda la carrera ni siquiera fueron temas de discusión entonces hay un texto de unas colegas colombianas que se llama la princesa antropóloga y en la princesa antropóloga ellas dan cuenta de cómo la etnografía específicamente en la antropología construir un cierto tipo de cuerpos que se suponen que ya deben estar haciendo que hacen trabajo de campo y un trabajo de campo que en principio se considera como lugar agreste entonces se termina valorando aún más si son investigaciones etnografías de mucho tiempo donde además tienen que estar incómodos incómodas donde a veces tienen que estar bajo cierto tipo de riesgos entonces pareciera que esa información tuviera más valor más adelante frente a otro tipo de investigaciones o donde cierto tipo de prácticas de cuidado simplemente no se tienen en cuenta entonces lo que ellas hacen en ese artículo a partir de esta idea de la princesa antropóloga es que generalmente el trabajo de campo el trabajo de campo etnográfico se suele pensar más que todo hacia los hombres cisgénero heterosexuales que van a ser aguerridos que van a estar todo el tiempo hablando con las personas y no dan cuenta como de otras formas de estar en el campo o simplemente no son tenidas en cuenta o incluso pueden ser personas estudiantes colegas y demás que terminan siendo violentados violentadas porque no no siguen ese modelo que se ha construido en la disciplina antropológica en relación con quién cómo se debe estar en campo y con quién se debe estar en campo sí ya copio ahorita el enlace en el chat pero bueno esas son mis dos preguntas y ya copio entonces el enlace muchas gracias ok pues primero agradecerle doctora Frida por la verdad su facilidad para compartir con nosotros su tiempo y regalarnos este momento para reflexionar alrededor de las emociones y sobre todo por como lo que ha dicho Selene este es un grupo autogestivo es decir no hay como una institución detrás entonces eso es importante resaltarlo esa amabilidad para con nosotros hay que destacarla y aprendemos mucho para posteriormente nosotros también ser así abiertos a la apertura de espacios para sobre todo que es lo interesante pensar y bueno primero quisiera decir un comentario alrededor de la lectura sobre etnografiar emociones igual que todos a mí también me pareció una indagación interesante sobre todo en estos como pequeños fragmentos donde dicen tenemos que repensar nuestro posicionamiento con investigadores antropólogos y generar nuevas líneas de investigación alrededor de una temática en particular que es las emociones y en ese sentido una de las ideas que yo me llevo es esta cuestión que hay en diferenciar entre hacer trabajo de campo y hacer un planteamiento etnográfico porque bien como ustedes mencionan y el propio Ingold lo cita es que esto ha llevado a reducir la complejidad de lo que significa hacer una etnografía porque muchas veces solemos o hemos encontrado otros trabajos donde hablan de que cuál es su planteamiento metodológico es una etnografía y realmente simplemente fueron al campo a extraer datos y hacer algunas entrevistas pero no tomar la profundidad que amerita una etnografía en la que ustedes como bien plantean lleva a repensar la propia identidad del investigador a cuestionar y a reformular conceptos a hacer propuestas metodológicas etcétera es decir hay un campo muy amplio al hablar de estamos haciendo un trabajo etnográfico y que a lo mejor eso es como el principal como diferenciación entre un abordaje antropológico entonces ese elemento me parece como importante tenerlo en cuenta ahora yo había quería hacerle dos preguntas alrededor de aprovechando que usted es investigadora del tema de las emociones me gustaría hacerle la primera pregunta como usted ha visto muchos compañeros tienen ya sus temas de investigación otros están en esa búsqueda de un tema de investigación y a lo mejor mi primera pregunta sería para aquellos que van a hacer algún estudio alrededor de las emociones desde el campo de la antropología usted cuáles serían las preguntas o los retos que deberían de proponerse al realizar sus investigaciones porque muchas veces casi siempre los estudiantes inician con capítulos en donde regresamos a etapas de la antropología de las emociones que ya tienen que estar quizás consolidadas y muchas veces encontramos en un capítulo la discusión de razón y emoción y entonces creo que llevan así como otra vez la discusión de por qué la razón y la emoción fueron así como conceptos discutidos o encontramos también capítulos donde se hace esta contextualización de por qué las emociones vienen a hablarse en un contexto actual entonces a lo mejor esa etapa de tener que justificar la entrada de las emociones al campo de la antropología quizás ya está a lo mejor como consolidada por no decir superada sino consolidada entonces a lo mejor cuáles serían ustedes algunas de las preguntas y perspectivas que habría que hacerse en estas indagaciones alrededor de lo antropológico y las emociones y una segunda pregunta era como ve nuestro grupo lleva por título socioantropología de las emociones y aquí hemos tenido compañeras y expositores que son de la sociología y entonces mi pregunta es cómo usted interpreta este diálogo entre la antropología de las emociones y la sociología de las emociones porque muchas veces se sigue como reforzando estas fronteras disciplinares que se toman como verdaderas no como artificiales y hay investigadores que son muy reacios a abrirse y entonces como bien también lo menciona en su texto se suele pensar que la sociología pone la teoría y la antropología hace el trabajo de campo o trae los datos y si vemos y revisamos un poco a algunos de los autores como desde la sociología Marina Arisa que es muy frontal al decir mi posicionamiento es desde la sociología de las emociones Olga Sabido que a lo mejor ha trabajado algunos conceptos desde lo corporal pero también hay vinculando intentando vincular la sociología y el trabajo de campo clásicos como Hochschild Kemper etc entonces usted como interpreta el actual estado de la discusión entre la antropología de las emociones y la sociología sigue manteniéndose un diálogo cordial de plano ya cada una trabaja por sus propios cuentas o cuál debería a lo mejor ser la relación entre ambas y pues nada igualmente volverle a agradecer su participación y muchas gracias pues muchas gracias a ustedes espero lograr recuperar todo lo que han planteado y darles un buen un buen cierre de verdad me da mucho gusto que tengan estos espacios de discusión autogestivos me parece muy entusiasta también que estén aquí leyendo y debatiendo entre ustedes pero bueno a ver si puedo lograr compartirles algunas ideas de lo que me han dicho que creo que en algunas están relacionadas por ejemplo esto que Giovanni mencionó sobre el trabajo de campo los protocolos y la ética me parece clave fíjate que curiosamente cuando empezamos a trabajar estos temas lo he trabajado en mi seminario y en otros seminarios que tienen que ver con lo que platicábamos sobre los cuidados o los espacios de formación incluso de la misma antropología que tiene que proporcionar medidas y aparte todavía en la licenciatura una materia sobre ética y práctica antropológica lo que ha sido muy recurrente y lo que he tratado de retomar es justamente la manera en que construimos los protocolos para el trabajo de campo y ahí la ética y las emociones se cruzan de una manera impresionante no puedes pasar por alto lo que está sucediendo ni para los actores sociales ni para quien investiga se ha vuelto realmente una problemática muy fuerte realizar investigación de campo más cuando tienes estudiantes de licenciatura que están iniciando si se han hecho muchos ensayos ya de protocolo de violencia de género y que curiosamente no necesariamente ha surgido de la antropología ha surgido también del periodismo que ya sabemos todo lo que han sufrido los periodistas en este país y a partir de ello se han empezado también a movilizar en las academias teníamos un grupo muy importante de estudiantes de la universidad iberoamericana que también lanzaron un protocolo se empezó a debatir mucho el asunto porque tienes razón desde la manera en que nos enseñan a hacer trabajo de campo está atravesado el discurso de género las mujeres no pueden participar de la milpa o no pueden ir a ciertas cosas y los hombres se tienen que quedar alcoholizándose porque es lo que les lo que les va a propiciar generar relaciones incluso yo creo que es ahí donde hay que empezar a cambiar esos discursos claro entendemos que la manera en que nos relacionamos exitosamente tendría que ver con compartir ciertas cuestiones pero que en realidad te están poniendo en peligro también y en donde también tendrías que poner un distanciamiento y una protección entonces yo creo que ahí hay un trabajo que hacer realmente importante sobre violencia tengo algunos archivos que he ido juntando para ese trabajo incluso cosas muy sencillas no quiero decir que sean protocolos muy elaborados sino de elementos que te dan tranquilidad para hacer trabajo de campo saber a dónde ir dónde no ir con quién relacionarte qué estrategias de seguridad para que te estén vigilando y sepan dónde estás o sea situaciones que se han ido compartiendo a partir de la violencia en el país entonces yo creo que eso es importante y bueno y por supuesto el movimiento feminista de los últimos años las mujeres jóvenes que hacen trabajo de campo ahora pues van con toda esta conciencia de pues puedo sufrir acoso o he sufrido acoso o violencia entonces también tomar otro tipo de medidas que sin duda son fundamentales tenerlas desde la manera en que desde cuando estamos empezando a estudiar antropología y que sí bueno esto que mencionabas de las relaciones de poder que están ahí y tiene y comparto con ustedes esto de Rosana Gouver yo creo que también ella es de las pioneras en mostrar cómo los afectos fueron importantes en su proceso de investigación y cómo van relacionándose y es ella y es otros colegas también en Argentina que se han acercado justo las emociones por ello por esta reflexividad o el giro reflexivo en nuestra disciplina que permitió justamente introducir la subjetividad introducir un cambio importante en la manera en que en que se produce antropología y el reconocimiento de lo que de lo que vivimos de lo que experimentamos en trabajo de campo este en fin creo que por ahí justamente es lo que da pie al estudio de las emociones coincide pues en época en 70 80 coincide este interés y este viraje y el plantearlo como una herramienta fundamental o sea no dejarlo alejado pero bueno yo escogí a Dimitrina Spencer me voy un poquito a lo que decía Fernando porque en Dimitrina Spencer lo que encontré tiene varios textos que van más hacia lo que a mí me interesaba que era la formación académica de la antropología o sea el cómo podemos trasladarlo a la enseñanza aprendizaje o sea y tiene tiene otros libros que se llama son dos volúmenes que se llaman emociones en el campo emotions in the field que es lo mismo hace una en un tomo hace una recapitulación de artículos capítulos ya de autores como Rabino como Michael Jackson Trapanzano en donde ellos relatan sus historias en el trabajo de campo y después ese material lo utiliza para hacer bueno y entonces por qué nos enseña todas esas vicisitudes que surgieron en el trabajo de campo entonces bueno tiene estos dos volúmenes tiene este les puedo compartir el artículo que habla de una reflexional ahora no me acuerdo el tema pero es una reflexividad o más bien es un reflejo emocional para que a lo mejor ahí habría que buscar una traducción que a mí me pareció interesante porque bien incluso si Paki lo decía al final retomando a Tim Ingold estamos construyendo una manera de pensar la antropología muy particular que recupera justamente tendría que enseñar que el trabajo de campo es un reflejo emocional constante ese sería el principio el punto de partida ahí estamos trabajando o mostrando que así va a ser entonces y entonces dice ella pues entonces ahí tiene sentido y tiene lógica replantear una manera nueva de entender las emociones de introducirlas de estudiarlas y de construir también en la enseñanza de aprendizaje esta idea bueno por ahí por ahí va pero déjeme bueno y luego el otro que lo quería dejar también como un tema aparte es lo que nos comentaba Paola yo la verdad creo coincido contigo que la manera en que se están construyendo las emociones en los medios de comunicación son también nos podremos estudiarlas a propósito de qué podemos estudiar ahora pues ahí tenemos un gran tema y es un tema que está atravesado por lo político está atravesado por un entendimiento de la emoción muy particular o sea decía si Pankley no pero pues es que este discurso de razón-emoción ya nos parece que se rebasó pero si tú lo ves en medios de comunicación está ahí es la imagen del salvaje que no controla en el estadio de fútbol y golpea y golpea y golpea aunque el cuerpo esté sin moverse en el piso y eso es lo que resalto y eso es lo que es las imágenes constantes de exacto de mujeres violentadas asesinadas es un manejo por supuesto de las emociones en nuestro mundo actual ese yo creo que es un tema que merece toda una discusión y toda la atención del mundo y por ejemplo Eva Iluz para mí sería una autora que lo ha venido documentando que ha venido revisando esto que les decía como los discursos terapéuticos nos han cambiado la manera en que pensamos las emociones la manera en que reaccionamos frente a ellas y por lo tanto tenemos esta idea clavada de tenemos que controlarlas y el ser humano exitoso moderno es aquel que las maneja que las inhibe que las reprime en el momento perfecto y por el otro lado estamos llenos de ejemplos completamente contrarios crímenes pasionales que se les llamaba antes feminicidios este tipo de violencia de linchamientos constantes estamos atrapados ahí en un discurso contradictorio que se está diseñando digamos desde esos recursos terapéuticos que ahora implementan los medios de comunicación y por otro lado esas vivencias cotidianas que sabemos que están ahí porque están atravesadas por crisis económicas sociales tan fuertes que son las que también nos pueden dar una respuesta frente a ello entonces creo que ahí hay Paula yo te diría sería increíble trabajar esos temas cómo se van produciendo estos discursos emocionales desde los medios de comunicación y si Pactria aprovecho para decirte creo que ahí hay un tema bien interesante que puede ser visto desde esa violencia o puede ser visto desde todas las terapéuticas actuales los grupos de autoayuda que otras cosas los coaching famosos el manejo de la salud mental a nivel tan cotidiano que vamos implementando en nuestro lenguaje palabras que habría que indagar cuál es el sentido de esa palabra y que estamos entendiendo por ello en fin creo que hay mucho por donde ir reforzando o entendiendo todo esto todo esto de la parte emocional y cómo se van construyendo los discursos ¿qué otra cosa? bueno está todo esto gracias por el texto de la princesa antropóloga definitivamente lo voy a incluir en mis clases me parece muy lo voy a revisar me parece muy atinado luego esta diferencia en el trabajo de campo de etnografía pues creo que le das al clavo justo es muy importante hacer la diferenciación porque creo y ahí voy a intentar contestarte esto sobre el diálogo entre sociología y antropología ahí podría estar una diferencia importante entre ambas disciplinas claro el recurso que se ve más práctico o más fácil es el etnográfico entonces soy socióloga hago etnografía y utilizo esa etnografía de esa forma que no está involucrando lo que origina la etnografía que es el trabajo de campo sino que lo distancia y retomando tú decías Timingol si lo citamos porque justamente es el que dice bueno hasta incluso tiene un texto que dice al diablo con la etnografía es tanto lo que se ha usado de ella que se dejó de observar toda esta concepción que tenemos de la antropología de la antropología del trabajo de campo y de la etnografía yo lo que he podido observar es que en ese diálogo entre las disciplinas es un poco lo que ha pasado y a mí me gusta pensar que hay que ganar terreno desde la antropología para posicionar justamente esa diferenciación con claridad claro tú puedes usar puedes considerar la etnografía un método importante y una herramienta y la puedes llevar a cabo pero digamos que lo que te ofrece eso que hablábamos del reflejo emocional pues es un proceso que lleva más tiempo que es más profundo que una sola entrevista que una encuesta que un momento en el que estás en una situación yo diría un poco el rescate va por ahí en mi diálogo no creo que esté perdido yo creo que ha habido diálogos interesantes incluso con la misma Marina Ariza siempre hemos tenido ese interés en tratar de vincular ambas disciplinas ella sí como bien dices puede de pronto ser mucho más clásica en su mirada a las ciencias sociales pero bueno me ha tocado con colegas mucho más jóvenes que están entre la sociología y la antropología compartir pues esa diversidad y descubrir como también la sociología y las etnografías bien interesantes tienes ahí a Dupacant tienes otros textos que proporcionan esa idea del trabajo de campo es el lograr estar ahí tratar de entender a mayor profundidad la complejidad humana entonces bueno yo creo que el diálogo está trazado y se han ido pues también haciendo estas fronteras cada vez más pues menos fuertes aunque bueno yo siempre diré y rescataré mi disciplina me gusta pues me gusta pensar que la antropología te otorga esta otra posibilidad de diálogo que parte del poder profundizar y estar en una sociedad realmente alerta a lo que está pasando alrededor y a lo mejor ahí sí es mi sesgo de pensar que el sociólogo llega y observa de lejos y de fuera creo que para pero bueno eso es muy discutible y tengo colegas que no son sociólogos sociólogas y no tienen esta mirada pero bueno y el otro diálogo es justo ese del dato empírico frente a lo teórico que creo que para mí sería otra distinción fundamental para mí la antropología sí hace teoría y la hace desde el empírico y eso es lo valioso no pero la gran aportación de la antropología pues para mí es esa que justamente en esa perspectiva de mayor interrelación vas obteniendo los insumos para proporcionar elementos teóricos que se adaptan a ese espacio en particular pero que también tienen otro tipo de alcance y ahí es donde pues quizás el diálogo sea un poco más difícil de conseguir o de ahí ya tendríamos que pensar más hacia los autores clásicos pero bien dices Olga Sabido tiene una manera muy diferente de mirar la sociología también pues es bueno depende yo creo que también de las generaciones y de lo que ahora se ha ido incorporando con el giro afectivo con el giro sensorial que nos empiezan a mover un poco de nuestros escritorios y de nuestra manera tan racional de ver las ciencias bueno pues creo que espero haber logrado capturar ahí cualquier otra cosa que se me quede pues bueno con Selena me pueden contactar también no pues muchas gracias doctora sin duda ha sido una charla bastante interesante yo la verdad me llevo bastantes reflexiones y pensando como en retrospectiva como le sucedió también a usted como lo va mencionando en su texto justamente y ya escuchándolos pienso así como en muchos episodios de la elaboración de mi tesis desde la licenciatura con esto del acoso a las mujeres de las relaciones de poder que se dan entre los interlocutores respecto a nosotras como mujeres investigadoras pienso en otros trabajos sobre contextos de violencia en donde la investigadora de verdad corre riesgo tiene que tomar decisiones de dejar el campo por un tiempo ¿no? entonces eso la verdad es que es bastante interesante ponerlo en la mesa porque si es necesario tener protocolos que pues cuiden ¿no? o que apelen por el bienestar tanto de quien investiga como del investigado ¿no? entonces eso es